No, neta, sí, me siento muy cómodo, o sea, no me había tocado ir, yo iba, o sea, empecé desde hace, creo que fue de la pandemia, que yo dije, quiero dejar de comer carnes rojas, por decisión propia y por otros motivos, experiencias personales, yendo a ver cómo está el cuidado de la carne aquí en la ciudad principalmente, que no fueron muy satisfactorias, y entonces dije, no, pues no, no, o sea, no me siento cómodo sabiendo que hay posibilidad de yo meter algo que no está en buenas condiciones a mi cuerpo, y desde ahí empecé a tomar un plan alimenticio para también verme mejor, buscar un poco la estética, la salud también, y desde que fui con Miguel hace poco sí noté una diferencia, a pesar de que no he sido tan constante en el ejercicio, sí he notado una diferencia en la sensación de mi cuerpo, y una frase que me ha marcado mucho, o bueno, no ha marcado mucho, sino que me hizo mucho, me cautivó, es que el estar, o sea, la salud no es estética, es sensacional, o sea, el estar saludable no tiene nada que ver con cómo te veas, sino cómo te sientes con tu cuerpo, y los físico-culturistas también a veces hacen comentarios de que, oye, cuando estoy en mi mejor etapa física, es cuando me siento peor, y es muy, o sea, es, se me hace que es muy precisa, pues, demasiado precisa, entonces toda la gente no se preocupe tanto por cómo se ven, igual, por ejemplo, hay deportes que no te exigen tanto la estética, sino la, por ejemplo, la heterofilia, que platicaba ahí Miguel también, que te pide hasta cierto porcentaje de grasa para poder mantener un, un, ¿cómo se llama esto?, a los futbolistas se lo dicen mucho, como que el centro de gravedad, el centro de gravedad para estar más estable y poder cargar mejor más peso, Sí, 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 es dependiendo del deporte, te digo, lo más importante y siempre les he dicho yo, y así lo pienso, es sentirte bien contigo mismo, ajá, y sentirte, estar saludable sobre todo si sabes que, pues, no, no, no te enfermas con frecuencia, que es una buena señal, y sobre todo aquí con el Nutri, que realmente sus planes de alimentación, pues, yo nunca siento que estoy a dieta como tal, o sea, aprendes a comer, te educas para comer en porciones, y no te limitas realmente tanto, porque, pues, si yo tengo un antojo, de repente me lo tomo, me lo como, y no pasa nada. Así es, o te, o te, o te haces un antojo dependiendo de las porciones que te. Es correcto, sí, eso, si te tocan tres, cuatro cereales, me puedo comer una tortilla de harina y una de maíz. Y a gusto. No, y no satanizas la tortilla de harina, que no la puedes comer. Ajá. Sí, igual ahí vi, eh, las galletas animalito también las tiene ahí. Ah, las, sí, o las maría galletas. Sí, 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 está muy impresionante, como una tortilla de harina son, creo que diez, diez, diez marías. Ajá, así es. Y es como que, no pierdes, pues, no pierdes, no pierdes el gusto por las cosas. Pero es lo que te comentaba, aprendes, conoces cómo distribuir porciones, porque dices, bueno, en vez de una tortilla de harina voy a comer diez galletas marías. Sí, y a simple vista no parece que sean lo mismo, ¿no? O a las galletas de animalito, es como, o sea, tú lo ves y dices, es cochinero. Sí, sí, sí. O lo asocias con azúcar, pues. Yo estoy feliz con el nutriólogo, algo de lo que de inicio me hacía pensar que lo mío no era la corredera, era el que corriendo me iba a adelgazar muchísimo, te lo decía por el trauma que yo tenía. Y por eso no corría distancias largas, pero cuando empecé dije, yo tengo que asesorarme con un nutriólogo, seguir haciendo ejercicios de fuerza para no perder lo que he ganado. Y así fue como me he mantenido en la corredera, porque pues sí, realmente yo no soy el estereotipo de corredor físicamente de distancia que estemos acostumbrados a ver, el muy delgadito, pero pues puedo tener resultados medianos o buenos resultados que para mí son buenos con la complexión que tengo, pero gracias a la nutrición y gracias al entrenamiento de fuerza. Sí, sí, no se puede, no se puede separarlo, la neta. Así es. Sí, yo iba a correr en las mañanas sin nada en el estómago y me dijo, no, pues te voy a poner algo. Y en cuanto lo probé, fue como que, ¿qué onda? O sea, es un cambio de vida total. Y eso que es un pan con mermelada, pues no, y un café. O sea, a simple vista se ve bien minúsculo, pues lo que vas a hacer que no, o sea, puedes pensar que no va a haber una diferencia porque es un pan con mermelada. Así es. Pero ya estando ahí dices, estoy rindiendo más y eso que no tengo tanta condición, pues, y se debe a esos factores y pues no hay mejor aliado que alguien que te pueda ayudar en ese sentido, porque vas a notarlo. Que la gente no le tenga miedo al nutriólogo, que después piensen que puedan estar comiendo solo lechugas o ensaladas, porque eso no es realmente la nutrición deportiva, no sé la cuestión clínica, pero la deportiva es caso contrario, ¿no? Comemos demasiados cereales y carbohidratos. Sí, que igual no va a ser muy diferente, o sea, algo tienen que tener de relación para, porque pues es la salud, ¿no? Sí, así es. Y el cuerpo funciona igual, entonces no le veo mucho la diferencia.